Y bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. Seguimos, tercera parte del juego. Tercer nivel. Seguimos. Mi amigo no me decía nada. Debía saber lo que él sabía. ¿Viva también él tras la judía mágica? ¿Viva también él tras la judía mágica? ¿Viva también él tras la judía? ¿Viva también él tras la judía mágica? ¡Gracias! 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 Un error, puede que no fuera tan bueno como creía ¡Habé! ¡Nunca lo dudé! ¡Vamos! ¡¿Quién eres?! ¿Y que estás haciendo aquí? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Un himno increíble en este pueblo. Pero olvido tu destreza. No puedo dejar que continúe. ¿Con qué tanto silencio oculta algo? ¡Vamos a hacer algo! ¡Te atraparé! ¡Me lo prometo! ¡Vua! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me preocupaba belengro, maldito... Esta persecución acaba aquí. Y ahora, nada lo evitará. Dime un momento Dime un momento ¡Vamos! 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 ¡No hay manera de...pero solo un idiota! Bueno, eso contesta la pregunta ¡Oh, cabe un felino increíble en este pueblo! ¿Quién eres? ¡Tambio tu empresa! ¡No puedo dejar que continúe! La gente estaba disfrutando de la fiesta del afuera, ignorante del espectáculo que ya estaba montando detrás de ellos. Sólo un loco cruzaría el cuarto. Otro loco decidiera el primero. ¡Te atraparé! ¡Te lo prometo! ¡Pues le prometo! Sonido del armon Carlos. ¡Gracias! ¡Ahora te tengo! ¿Crees que volverás a escaparte? ¡Ya! Por suerte las cosas no podían ir a peor. ¡Tal vez sí! ¡Ese gato! ¡Cógelo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!